Viene, ayúdame con las manos, viene, viene, Santu se dice, va, 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 ahí Suena, suena, golpe calinta, suena, suena, golpe calinta, juega Suena, suena, golpe calinta, suena, suena, golpe calinta Pero que vengan bailadores, vengan a gozar, y vengan pa' que bailen golpe calinta, calinta Suena, suena, golpe calinta, suena, suena, golpe calinta Hay que suenen los barriles, oíganlo sonar, oigan como suena el golpe de Belta en Calinta Suena, suena, golpe calinta, suena, suena, golpe calinta Pero que suena, suena, golpe calinta, suena, suena, golpe calinta Suena, suena, golpe calinta, suena, suena, golpe calinta Pero que suenen los tambores, que solían sonar, allá por Arroyo y en Guayabara Calinta Suena, suena, golpe calinta, suena, suena, golpe calinta Ay, oíganlo sonar, calinta, oiganlo mamá, calinta, y oye el calinta, calinta, lo bueno que está Calinta, ay, papá, calinta, oiganlo mamá, calinta, oye el calinta, calinta, lo bueno que está Calinta, habla Rick Calinta, 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 calinta Y suena, suena, golpe calinta Y suena, suena, Golpe Calista Suena, suena, Golpe Calista Suena, suena, Golpe Calista Ay, que venga la bailadora que quiere bailar Y venga pa' que baile el Golpe Calista ¿Cómo? Suena, suena, Golpe Calista Suena, suena, Golpe Calista Ay, que vengan de San Dulce, oíganlo sonar Venga pa' que gocen Golpe de verdad Suena, suena, Golpe Calista Suena, suena, Golpe Calista Ay, en tiempos de antaño lo solían tocar Ay, a por Arroyo y Guaya, mamá, mamá, el Calista Suena, suena, Golpe Calista Suena, suena, Golpe Calista Y óyelo sonar Calista Oye, Calista Calista Óyelo, mamá Calista Y óyelo, mamá Calista Ay, eh, papá Calista Óyelo, mamá Calista Oye Calinda, lo bueno que está, juega, Calinda. ¡Bomba!